¿Qué tal amigos? Es un gusto podernos encontrar de nuevo. Les agradezco mucho que nos acompañen. Esta mañana nos encontramos aquí en el Rincón del Arte, este espacio ubicado en la Quinta Norte y Tercera Poniente de la capital del estado de Chiepa. Y desde aquí vamos a hacer un recuento de la información que se ha generado en las últimas horas. Antes enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Berriozaba. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos leyendo sus mensajes y les agradecemos mucho que nos acompañen. Vamos a iniciar con una nota muy interesante. José Alexander superó la leucemia en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. El año tuvo de diagnóstico una leucemia mieloide aguda, que es las variantes más agresivas de una leucemia. Ellos lucharon, nunca abandonaron, nunca perdieron la fe. José Alexander fue acólito, jugó fútbol, espero que vaya bien en la escuela. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y verlo tocar la campana. La campana que anuncia el inicio de una nueva vida para José Alexander y su familia. Y que también marca el camino de la esperanza para todos los niños que están allá arriba esperando la consulta de oncología, de que algún día puedan estar aquí tocando la campana. El Seguro Social culmina la jornada de salud de la mujer en el municipio de Las Margaritas. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas finalizó con más de 3.000 atenciones la jornada de salud para detección oportuna de enfermedades en la mujer y la feria de la salud que se realizaron del 10 al 12 de febrero en el municipio de Las Margaritas. Se instalaron tres unidades móviles, además de ocho módulos, que siguen las prioridades del programa IMSS-Bienestar, atención integral a diabetes mellitus e hipertensión arterial, fortalecimiento a la salud materna, disminución de la mortalidad neonatal, atención a la infancia, atención a la adolescencia, vacunación, vigilancia epidemiológica y reforzamiento al primer y segundo nivel de atención. La población en general accedió a los servicios de mastografías, pruebas de Papa Nicolau, estudios de ultrasonido abdominal, revisiones dentales, exámenes de VIH, hepatitis, sífilis, diabetes e hipertensión, consultas psicológicas, nutrición y de planificación familiar, aplicación de vacunas contra influenza y COVID-19 y pruebas serie. Indígenas de la comunidad Custitali protestan aquí en Tusla Gutiérrez. A continuación vamos a presentarlo. Número uno, pues no hemos podido elegir nuestro órgano agrario, que es el comisariado ejidal, porque hay un grupo armado que no nos permite elegir nuestro comisariado ejidal. Ese es uno. El dos, pues tenemos un muerto. Hubo el tres de enero del año dos mil veintiuno, pues nos mató un compañero, tenemos lesionados, heridos con secuelas, daños materiales, autos, roba habitacional, por eso está aquí la mamá del difunto, el otro. Esta semana se celebró un aniversario muy especial, el aniversario del natalicio de una de las personas que trabajó toda su vida por Chiapas. Así es que asistimos a la exposición de orquídeas en el Museo Botánico Faustino Miranda. Los esperamos en todo este mes de febrero y hasta el 16 de abril en la Calzada de las Personas Ilustres, donde tenemos una exposición muy interesante para todas aquellas personas amantes de las orquídeas, así como aquellas personas que quisieran conocer un poquito más sobre esta bella flor. Nos encontramos en el Museo Botánico, en lo que es enfrente del Jardín Botánico y esta exposición se hace con la intención de honrar la memoria del doctor Faustino Miranda dentro del marco de su natalicio y bueno, los esperamos con toda la familia de martes a domingo de nueve de la mañana a tres de la tarde. Importante, traigan su cubrebocas y siempre guardar la sana distancia. Es un espacio abierto al público, donde ustedes pueden conocer más sobre la floración, sus tiempos, las diferentes especies, las orquídeas silvestres que tenemos en Chiapas. Tenemos un nuevo amigo aquí en la ciudad. Él nos ofrece a través de su papelera móvil fotografías al instante. Hay un pequeño fotógrafo que se gana la vida de una manera muy especial. Junto con Mauricio ofrecen fotografías infantiles y los servicios de una papelería móvil. Esta iniciativa tiene como motor la utilización de un panel solar instalado en el techo de un antiguo vehículo estacionado en la zona oriente de la ciudad. Tramitan impresiones de papelería, identificaciones y sacan fotocopias. Las fotografías para las afiliaciones las realiza este jovencito, quien trabaja todas las mañanas instalado sobre el motor de este vehículo, en donde tiene colocado un fondo blanco y un espejo para quien necesita realizar su inscripción o afiliación para los trámites necesarios. Esta semana se encuentran instalados muy cerca de la zona de hospitales en el oriente de nuestra ciudad, por lo que sus clientes se acercan para obtener las copias y tramitar las identificaciones necesarias con estos jóvenes emprendedores. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esta mañana estuvimos aquí en el Rincón del Arte, espacio ubicado en la quinta norte y tercera poniente de la capital del estado de Chiapas, Tuzla Gutiérrez. Muchas gracias a todos los amigos que nos han mandado mensajes a través de nuestras diferentes plataformas. Por supuesto, las estamos leyendo y tratamos de mejorar día a día. Recuerde, la información completa la encuentra usted en la edición impresa de nuestro periódico, el periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiapas. Nos despedimos. Antes vamos a escuchar el reporte de la nota roja que prepara nuestro fotógrafo. Continúan los hechos violentos que involucran armas de fuego aquí en la capital del estado. Sujetos armados realizaron detonaciones contra un colectivo de la Ruta 90, número económico 25, en la calzada del sumidero, a la altura del kilómetro 4. No hay lesionados. Estos hechos se suman a los enfrentamientos y balaceras de esta semana en Tuzla Gutiérrez, por lo que las autoridades están implementando operativos para la prevención de actividades delincuenciales. Las colonias de la periferia y de la ciudad son las más afectadas, en donde ya es común observar el paso de las ambulancias para atender a los lesionados. Los ciudadanos tenemos que poner también de nuestra parte para prevenir la delincuencia y abonar a la paz social en la capital del estado de Chiapas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.